Debido a que no tenemos identificación de esta persona, solicito por favor que sea desconectado de la sesión del día de hoy. Buenos días. Gracias, diputado. Buenos días. Diputado, respecto al link, ese link fue generado para la participación de los diputados que no podían asistir de manera presencial. Sin embargo, está habilitado el link de la página de la Asamblea Departamental por donde se está transmitiendo. Sin embargo, si de pronto la plenaria autoriza o están de acuerdo que se puedan conectar las personas que consideren a través de este link, pues está en consideración esta proposición para que se haga de esa forma, no tendríamos inconveniente con ese tema. Solamente que al público se había compartido el link de la fanpage de la Asamblea para que por allí pudieran hacer seguimiento a la transmisión de la audiencia pública y a su vez también dejar los comentarios en esta misma transmisión o en este mismo Facebook Live. Pero vuelvo y reitero, si los diputados presentes y quienes están conectados están de acuerdo a que sigamos compartiendo el link que se había habilitado para los diputados, para que las demás personas se conecten, está en consideración esta proposición. Presidenta, yo no tengo ningún inconveniente, disculpe que me tome la palabra, en que las personas se conecten. Lo que sí es importante y necesario es que se identifiquen, así como los diputados encendieron su cámara y se presentaron, quienes se conecten, por favor, que prendan la cámara y se presenten. Gracias, diputado. Entonces, vamos a someter a consideración la proposición que se realiza para que quede de una vez autorizado. Hagámoslo de forma nominal, secretaria, por favor. Presidenta, me regala el uso de la palabra antes de la votación, por favor. Tiene la palabra, diputado Elías. Fernando. Gracias, presidenta. Saludamos especialmente a mis colegas diputados, por supuesto, a quienes están allá en el recinto de la democracia, a quienes están conectados y, por supuesto, nos ven a través de los medios digitales. Yo sí quisiera, presidenta, frente a esa proposición antes de realizar la votación, ya que el medio por el cual estamos conectados permite intervenir en la sesión sin el uso de la palabra. Por lo tanto, yo sí le solicito, pues, a mi compañero diputado Camacho y a usted, presidenta, que verificáramos antes de dejar quienes estén conectados en el link, de qué manera vamos a controlar el uso de la palabra para no tener inconvenientes. Porque, pues, si bien yo también acabé de observar que la diputada Alexa Milena pidió la palabra y, pues, hizo la metodología de alzar la manito, también quienes estén conectados sin identificarse podrían intervenir en el uso de la palabra no siendo diputados sin tener la autorización de la mesa directiva. Por ello, pues, no me parece que permitamos que se conecten, podrían participar tranquilamente de la sesión y, si solicitan la palabra irrespetuosamente o allá en el recinto, la asamblea hará la proposición si se da el uso de la palabra, que, por supuesto, no vería ningún inconveniente, porque eso es el fin de la audiencia pública. Pero sí tiene que ser coordinado y dando las garantías para los diputados de la intervención de las personas que no son diputados y que no hacen parte de la asamblea departamental. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra, diputado, Pablo Emilio Rojas. Sí, muy buenos días al público presente y a los honorables diputados. Yo me quiero remitir sobre el tema en particular a lo que manifiesta el reglamento sobre las sesiones no presenciales o mixtas. En el numeral A dice el uso y manejo de los usuarios y contraseñas de los correos electrónicos institucionales y de acceso a la plataforma de videoconferencia tiene el carácter de personales intransferibles y el uso de los vinculados a la plataforma están restringidos a los fines de este reglamento. El manejo, control, seguridad y buen uso de estos datos y medios es responsabilidad exclusiva de cada usuario de conformidad a la normatividad vigente y será responsable el uso que se le da a la información suministrada. Aquí lo que quiero dar a conocer es que este link, pues, si bien es cierto, fue creado para los demás compañeros que por cuestiones, pues, no podrían asistir, si sería correcto, pues, que solamente se mantuvieran los diputados que están citados para esta audiencia pública. Las demás personas, sí, pues, sería bien recibido, pues, crearles un link, no sé, para invitados o bien, pues, que se conecten por la plataforma digitales que tenemos para este tema. Claro que también salta la idea de alguna pregunta de estas personas, cómo haremos para que lleguen al recinto. Entonces, solamente, pues, me remito a eso, señora Presidente. Gracias. Gracias, diputado Pablo Emilio. Bueno, de acuerdo, pues, a lo que acaba de mencionar el diputado Pablo, según el artículo 21 del reglamento interno de la Asamblea Departamental, de acuerdo a la ordenanza 103 del 2022, pues, viene una reglamentación referente al uso del acceso y la permanencia a las sesiones no presenciales y virtuales. En este caso, pues, el link fue generado para la conexión de los diputados. Sin embargo, hay una proposición sobre la mesa que si los diputados están de acuerdo o no para que se acceda o se dé el link a terceras personas para que puedan también participar. Sin embargo, sobra también recalcar que está habilitada el Facebook Live en este momento. Se está transmitiendo a través de la fanpage de la Asamblea Departamental. Allí también pueden dejar sus comentarios y pueden dejar sus sugerencias. Secretaria, por favor, tomar la votación. Diputada Maricel Ortiz Ramírez. Negativo. Diputada Mercedes Rincón Espinel. Voy a votar, pero quiero decir que en la página de Facebook está abierta a todas las personas que quieran conectarse. Por eso, de esta manera, voto negativo para el link que se creó para los diputados. Diputado Pablo Emilio Rojas Palma. Negativo. Diputado Hernández Arío Camacho Sarmiento. Positivo. Diputada Alexa Milena Quirife Borges. Voto positivo. Diputada María Isabel Gelbes Orozco. Positivo. Diputado Elías Rojas Becerra. Voto negativo para el link de las personas externas. Diputado Wilson Fernando Ramírez Vanguero. La proposición que se está votando en este momento para dar claridad es la realizada por el diputado Hernán Camacho, en la cual, valga la redundancia, se propone que sea aprobado que la ciudadanía se conecte al link de la audiencia pública, el que se encuentra transmitiéndose en vivo acá en la sesión. Javier, por favor, habilitar el chat de la reunión para revisar el voto del diputado Wilson Fernando que lo escribió ya que no puede hablar. A las 10 y 42 de la mañana, el diputado Wilson Fernando Ramírez Vanguero vota negativo, tal como se evidencia en el chat de la audiencia pública. Diputado Orlando Alcides Ardila Traslaviña. Positivo. Diputado Dumar Sebastián Sánchez Ojeda. Secretaria, positivo, precisando que quien esté conectado se debe identificar. Diputado Andrés Morales Sanzola. Dado que es una audiencia pública, mi voto es positivo. Con seis votos positivos se aprueba que las personas que se encuentran conectadas en el link correspondiente al enviado a los diputados se encuentren en la sesión siempre y cuando se identifiquen y la plenaria o la mesa directiva, en este caso, autorice el uso de la palabra a esa persona.